¡Hola amigos hermanos en Cristo! ¡Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús! ¡Pas y bien para todos ustedes! ¡Soy su amiga Megan y comenzamos! ¡Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús! ¡Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús! Después de la lectura que procede inmediatamente al Evangelio, se canta el Aleluya u otro canto determinado por las rúbricas, según lo pide el tiempo litúrgico. Esta aclamación constituye por sí misma un rito, o bien un acto por el cual la Asamblea de los Files acoge y saluda al Señor, quien le salve en el Evangelio, y en el cual profesa su fe con el canto. Se canta estando todos de pie, iniciándolo por los cantores o el cantor. El Aleluya se canta en todo tiempo, excepto durante la cuaresma. Los versículos se toman del leccionario o del gradual. En tiempo de cuaresma, en vez del Aleluya, se canta el versículo antes del Evangelio, que aparece en el leccionario. También puede cantarse otro salmo u otra sección, según se encuentra en el gradual. Este domingo iniciamos la semana 13 del tiempo ordinario, y escucharemos el Evangelio según San Lucas 9, del 51 al 62. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de que se lo llevaran al cielo, emprendió decidido el viaje hacia Jerusalén, y envió por delante unos mensajeros. Ellos fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle alojamiento, pero estos no lo recibieron, porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Juan y Santiago, sus discípulos, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo del cielo y acabe con ellos? Él se volvió y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban de camino, uno le dijo, Te seguiré a donde vayas. Jesús le contestó, Las zorras tienen madrigueras, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Le contestó, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi Padre. Le dijo, Deja que los muertos enterran a sus muertos. Tú ve anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le dijo, El que ha puesto la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Ay, ya no quiero grabar, ya me quiero ir a dormir. Ay, ¿qué creyeron? Jesús nos enseña que los compromisos que aceptamos los debemos de cumplir, ya sea en la casa, en la iglesia, en la escuela, en nuestras actividades artísticas o deportivas. Esta semana es muy importante para mí. Por favor, te pido tus oraciones por mí y por todos los niños que vamos a recibir por primera vez el sacramento de la comunión. Gracias por todos sus comentarios y bendiciones. ¡Vive con Cristo! Nos vemos la próxima semana. Paz y bien. ¡Gracias!